Un pastor de origen hispano que está acusado de haber defraudado a cientos de inmigrantes indocumentados en Georgia. El juez estatal le negó toda oportunidad de salir libre bajo fianza. Y la mañana de este jueves compareció ante una corte estatal un pastor de origen hispano que está acusado de haber defraudado a cientos de inmigrantes indocumentados en Georgia, prometiéndole resolver sus problemas migratorios, pero en realidad lo único que buscaba era su dinero. Eso es lo que dicen las autoridades. ¿Vale? 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 No, no, no. No, no. Do you want me to tell you, or do you just want to read it on this paper? Yes, sir. On the misdemeanors, there's a $2,600 bond. The felonies have been denied. It says you're a flight risk. Your hearing is going to be next Thursday, the 26th of April at 8.30. Would you like me to appoint you an attorney, or do you already have an attorney? I already have an attorney. ¿Quién es tu hermano? ¿Qué es lo que se llama? Es bien, 4 o 1. Ok, solo en caso, ¿ok? Es mejor si tienes familia ahí o algo. ¿Alguien sabe a ti aquí, correcto? Sí. ¿Algo más de otra pregunta, señor? No, señor. Ok, te deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Y para darle más tiempo a las autoridades locales para que preparen este caso en contra del líder religioso de origen salvadoreño, el juez estatal le negó toda oportunidad de salir libre bajo fianza. Esto es porque existe una alta posibilidad de que vaya a huir del país. Eso fue lo que le dijo. Por lo tanto, deberá permanecer recluido en la prisión de la localidad que está a mis espaldas. Hasta nuevo aviso. Reportando desde el condado de Guinete, en Giorgia. Soy Mario Guevara para Mundipánico. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias. 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 Gracias.